¡Derechito al vicio! Somos RS Cine y en esta ocasión especial tenemos un RDS ediciones número 6 donde vamos a hacer una waifu de acrílico, una waifu de plástico, vamos a hacer una waifu, es parable, una waifu para poder tener en nuestro escritorio y ustedes dirán, ¿cómo vas a poder hacer eso en tu casa de una forma sencilla y tranquila, no legal, pero divertida? bueno, ya lo vamos a averiguar ahora mismo, pero también vamos a abrir un par de sobrecitos y vamos a festejar señores vamos a festejar que YouTube nos trajo la placa, finjan que no es papel, nos trajo la placa de los mil seguidores así que YouTube estamos agradecidos y en realidad no tenemos beneficios hasta dentro de dos años así que mientras tanto vamos a enseñarles cómo hacer una waifu, para empezar, tomen nota, tomen nota chicos tienen que saber utilizar la computadora, eso es necesario hoy en día pero antes de empezar este tutorial, este tutorial de cómo hacerte una waifu de plástico vamos a mostrarles a nuestro patrocinador, nuestro patrocinador de esta noche es el postre de mani, día que se parece mucho al mantecol, no me digas, se parece al mantecol pero es mucho más barato señores mucho más barato y delicioso, así que luego de este momento de patrocinio vamos a empezar por lo básico, el tutorial, el tutorial número uno arranca por buscar una imagen en internet vamos a mostrar acá en la esquina qué tipo de imágenes podemos encontrar buscar una imagen legal de nuestra waifu lina, un dibujo que nosotros hagamos, nosotros mismos también y buscarlo lo más posiblemente en PNG, en PNG cosa de que tenga un trasfondo traslúcido algo que se pueda ver transparente, algo que tenga buena calidad, el PNG te sirve mucho en esa situación una vez que ya tengamos la imagen señores, nosotros elegimos un JPG bastante sencillo bastante simple porque queríamos a una waifu ya conocida, a una waifu ya hecha tenemos acá de este lado y vamos a nuestra imprenta amiga, vamos a nuestra fotocopiadora amiga donde nos lo vamos a imprimir en hojas de sticker transparente hay hojas de sticker plásticas, hay hojas de, o sea opacas, hay hojas de sticker transparentes que en caso de tener un PNG te va a servir para tener las imágenes traslúcidas pero nosotros por ejemplo tenemos acá estas imágenes que ya están hechas, que ya están marcadas y que no son traslúcidas para nada y están en JPG pero recuerden ustedes pueden hacerlas, ustedes pueden buscar estas imágenes en la mayor calidad posible una vez que tengamos nuestras imágenes tenemos que tener el contorno marcado y la base marcada para poder cortarlo, acá vemos lo que es la base y acá vemos lo que es el contorno de la imagen luego de eso señores lo que vamos a necesitar, lo que vamos a necesitar es primero unas tijeras recuerden que si no pueden utilizar tijeras porque han sido encerrados por ser unos mercenarios muy malos pueden utilizar, pueden pedirles a sus viejos que utilicen las tijeras y corten esto y lo siguiente más importante es una base de acrílico o de plástico o de PVC que nosotros bueno tenemos de nuestras carpetas, de las carpetas de dibujo ya usadas ya de que lo tenemos desde hace de rato ustedes pueden utilizar unas ya utilizadas, unas ya que no la usan desde hace de rato o pueden comprar alguna que les va a resultar mucho más barato nosotros tenemos estas que son de PVC, bastante durable, bastante durito pero que se puede cortar con las tijeras, eso es importante que tenga una dureza como para poder permanecer quieto en donde lo guardemos en donde lo dejemos, en nuestro escritorio, en nuestra vitrina y que puede adherirse directamente al sticker, al sticker de nuestro personaje así que este de plástico nos va a servir un montón puede ser transparente, en nuestro caso tenemos unas que son de color naranja pero no importa, no importa el color, lo que importa es la traslucidez y la dureza del material ahora vamos al tercer paso donde vamos a cortar nuestros personajes y lo vamos a adherir a nuestro acrílico, o nuestro plástico, o a nuestro PVC entonces una vez que ya recortamos lo que son las imágenes del sticker nosotros las pegamos sobre las planchas de PVC, de plástico o de acrílico y las cortamos como verán nos quedó bastante afiladas y el color traslúcido nos quedó naranjesco pero esto ustedes lo pueden solucionar básicamente con una base blanca o haciendo que las impresiones no sean transparentes y que sean en papel blanco opaco pero bueno, a nosotros nos encanta este efecto porque le podemos poner luces detrás y queda fantástico pero ustedes lo pueden hacer de diferentes formas eso es lo hermoso y recuerden que para encastrar las bases lo que necesitan es hacer un buen marco un buen marco en la base para que entre y encastre directamente la parte de arriba pero bueno, una vez que ya vimos esto una vez que ya tienen este que es todo hecho van a querer hacerlo con varios personajes van a querer hacerlo con muchos personajes y es muy fácil es muy genial no entiendo por qué todavía no se vende este tipo de cosas en Argentina pero bueno dejando nuestros personajes de lado vamos a abrir un par de sobrecitos para terminar este especial ¡este especial de los mil! bueno, en realidad este no es un especial de los mil seguidores sino que, bueno, lo contamos porque estamos felices lo contamos porque nos encanta y bueno, en algún futuro si seguimos teniendo más vamos a abrir más cositas pero bueno aprovechamos aprovechamos este RS Ediciones para abrir un sobrecito de la colección 20 y un sobrecito de la colección 21 recuerden que en la colección 20 teníamos las cartas de la temporada 2 cúbico y en el sobrecito 21 teníamos cartas de nuestra colección de Halloween Pesadillas entonces, bueno empezamos con la carta de Carnage Cleaver el pico de Carnage que tenía 865 de ataque seguido por la carta de Pico Cannon Cutters con 875 de ataque ¡Y Thanos! ¡Y Thanos! ¡Nos salió Thanos! ¡Que tanto estábamos esperando! ¡Tenemos al Thanos en la colección! ¡A ver! ¡Recuerden chicos! ¡Tanos en la colección 20! ¡Sí! Ahora tenemos al más malote de los Vengadores al que hizo el Endgame y el Infinity Wars una tragedia enorme para los Vengadores con 800 de ataque y 935 de tecnología ¡Vamos! ¡Y ven! ¡Por esto es que sirve abrir sobres! ¡Te puede salir tremendas cosas! ¡Pero bueno! ¡Sigamos con Thanos! ¡Y tenemos a Gile! ¡Tenemos a Gil! ¡Tenemos a Guille! ¡Tenemos a Guillermo del Street Fighter! ¡El pelo de cepillo! ¡El Guille! ¡Con 880 de tecnología! ¡Sí! ¡A ver! ¡Esperá! ¡Tanos tiene 3.900.000 de valor! ¡Y Guille! ¡Tiene 2.700.000 de valor! ¡Pero están buenísimos! ¡Y el último de este sobre! ¡Es un... Es una mochila Gold Dagger Pack de 915 de ataque que te sirve para poder tener cositas de oro ¡Pero bueno! ¡Tenemos al Thanos! ¡Al fin tenemos al Thanos! ¡Vamos a dejarlo al lado de nuestras waifus! ¡Nuestras waifus en PVC! ¡Y abrimos entonces el sobre del 21! ¡Quién se hubiese imaginado que nos saldría Thanos! ¡Abrimos! ¡Na na 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 na! ¡Recuerden que son 5 cartas por sobres! ¡Y empezamos con una! ¡Bueno! ¡Tenemos al Fabio Sparkleman Golden Rune! ¡Con 970 de ataque! ¡Seguido por el Castor! ¡Tenemos acá al misterioso místico Castor de 970 de ataque! ¡Seguido por el pase de baile de Nailed It! ¡Con 865 de ataque! ¡De rataje! ¿Por qué es eso? ¡De resistencia! ¡Y tenemos el pasito del Zombie Fight con 815 de resistencia! ¡Y a verte! ¡Qué onda! ¡Nos salieron 3 pases de baile! ¡El Pump It Up! ¡El Pump It Up! ¡Del Cabeza de Calabaza con 910 de resistencia! Bueno, nos tocaron entonces 2 personajes místicos medio turbinas medio jalagüinescos y 3 pasitos de baile pero sí esos son los 3 pasitos de baile que me voy a hacer por haber conseguido al Thanos! Bueno, esperamos que esta edición random de RDC Ediciones te haya servido te haya gustado que puedas hacer tus propias waifus bueno, lo vamos a hacer después pero en una versión más blanca más vistosa y que esto te, bueno te divierta somos Cercine y nos vamos bien derechito al vicio gracias por seguirnos gracias por acompañarnos y recuerden irse siempre derechito al vicio fly me to the moon and let me play among the stars let me see what spring is like on Jupiter and Mars and other worms homes